Corridos e historias verdaderas, volumen 2, Los Junior, Carlos y José A toda la gente del Estado Nuevo León le enviamos este corrido, se llama José López Salió de Monte Morelos, para el pueblo de Linares, iba a la hacienda del Carmen, a ver a sus familiares Al café donde llegaron, los trataron de bandidos, avísenle a los empleados, que estos son desconocidos Llegaba la policía, llamándole rendición, yo no me le rindo a nadie, soy del Carmen Nuevo León El señor Pedro Ledesma, no hallaba ni que pensar, no hallaba si perseguirlos, o de volverse a avisar Se agarraron a balazos, como ya lo saben bien, quedándolos venceridos, y el comandante también Su pobre madre lloraba, lloraba su gran pesar, que de los hombres valientes, la tragedia de quedar Vuela y vuela palomita, vuela por toda la vía, ha muerto ya José López, rival de la policía